¡Hola! ¡Ramelo Marqués! ¡Vamos a recibirlo con un aplauso al primer participante y ganador el año pasado! ¿Hay quien resaltar lo de él? ¿No? ¿Cuántos hermanos entonces? No, 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 él se acercó. ¿Quedó en cuarto? Oye, pero déjame decirte que él era la imagen que decíamos. Que no hay punto que te veas del dedito. ¿Qué tal? ¿Se está desapareciendo? Oye, ¿se junto había sido segundo o tercer lugar? ¡Segundo! A ver, en los cuartos. Ah, ok, ok, me equivoqué ya en el proceso. Ok, pues sí. Entonces, ahora, a ver, ¿por cuál eres hoy? ¿Por mi hermano? No, pero ¿por cuál número? Ah, qué número. En el momento en el día no sé cuánto me comí. ¡Va a comer 15! ¡Va a comer 15! Psicológicamente. A ver, ¿desde hace cuántas horas tú comas? Desde la terapia de mi trabajo, desde las 8 de la mañana. Ah, ¿desde las 8 de la mañana sin nada en el estómago? ¿Se amerita? ¿No sabes cuál? Una torta, dos pocos. Digo, una torta, dos unas y una poca. ¿Qué tal? Bueno, pues para que vean que come mucho y come así como casualmente, bastantito. Pues entonces, mucha suerte, ahora me lo he hecho nada. Pásale a tu lugar. ¿Qué te parece? Un aplauso para el primer participante de esta noche. Saludadí. Aquí ya van al segundo que tenemos.